Por la pandemia del COVID-19, este año no se realizará la cabalgata infantil de caballitos de palos organizada por el concejal Frey Socalagüí, todos los 8 de diciembre en la fiesta Santa Bárbara de Arauca. Esta vez será a través de fotografía virtual. No es un secreto para nadie que este año ha sido un año bastante atípico y muchas personas se acercaban a mis redes sociales, aquí al consejo, y me preguntaban qué iba a pasar con la cabalgata de palos. Es así que de esta manera tomamos la decisión de lanzar la gran cabalgata infantil de cabalgata infantil por medio fotográfico, por medio digital, donde invitamos a cada uno de los papitos y las mamitas a que vistan a sus niños de una manera, llenar a los montes en su callito de palo, jueguen con ellos y le tomen una fotografía. Si los niños están entre los 1 y los 7 años, participan en el concurso. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este concurso? Tener entre 1 y 7 años. Etiquetarme en su red social, ponerse el nombre completo del niño, el barrio donde vive y colocar el numeral cabalgata infantil. El concejal de Arauca, Freddy Socalagüí, manifestó que este año la fotografía ganadora recibirá como premio una bicicleta. Con esto podrán hacerse acreedores de una bicicleta para un niño o una bicicleta para un niña, que será el gran ganador, quien tenga más me gustas en la publicación. ¿Por qué lo hice de esta manera, Carlos? Porque no quise dejar pasar este evento que ya van 3 años consecutivos, que ha sido bien recibido por la comunidad araucana, demostrándole a los araucanos que podemos de alguna u otra manera vincular a nuestros niños en nuestras fiestas patronales, en nuestras fechas especiales y que sean ellos quienes disfruten junto a su familia. Estamos agradeciéndole también a la doctora Raquel Parales, quien se vinculó con esta actividad y me ha obsequiado un regalo para los niños. Esta es una actividad muy bonita que esperamos que todos puedan participar. Se cierran las votaciones el día 7 de diciembre a las 6 de la tarde y el día 8 estaremos entregando la premiación para un niño y para una niña. El líder político dijo que los ganadores se escogerán mediante la foto que más like presente. Mediante like, los niños, la foto que tengan más like serán los ganadores. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque quiero que sean los araucanos mismos quienes elijan a esos ganadores. No quiero ser yo, no quiero que vayan a ver males entendidos, de que hay rosca, de que hay algo. Entonces, por eso, de esta manera, lo más transparente posible, hicimos esto. Que sean los araucanos que le den like a ese niño o a esa niña que van a ser agredores de esa bicicleta. La premiación de la fotografía ganadora se realizará el 8 de diciembre del presente año. La premiación se va a realizar el día 8 de diciembre en el transcurso del día. Se cierra el día 7 a las 6 de la tarde. En este momento ya están en concurso cantidad de niños. Pueden inscribirse los niños que quieran. Simplemente es subir la foto a la red social con las indicaciones que dice en la misma publicación de mi Facebook, Freddy A. Soca de Aguirivas, y empiezan a participar. Desde ya podrán participar con la fotografía y su hijo en caballito de palo en las redes sociales del concejal de Arauca, Freddy Soca de Aguir. ¡Gracias!